Aleluya, Gloria a Dios, Dios le bendiga, le está hablando el pequeñito, Aleluya, Pastor Cetal, Carlito, Danova, Villanueva, y vamos a tener hoy, Aleluya, una actualización general de nuestro grupo, estoy muy entusiasmado y estoy muy agradecido con Cristo porque ha mandado, el Señor manda, en la palabra nos habla que el Señor manda bendición, manda maná del cielo, y tenemos por varios años unas ideas, una visión que de momento se está abriendo, lo que nosotros estamos empeñados para armar lo que se llama avivamiento, sabemos que en este mundo hay dos, ¿verdad? Hay un empeño para un avivamiento de la iglesia cristiana, del cuerpo de Jesús, y hay otro que también es un empeño del nuevo Aje para levantar el anticristo, entonces pues nosotros estamos en el medio, estamos en el conflicto de esta gran batalla, pero nosotros estamos al lado derecho, al lado con Cristo, Aleluya. Y vamos a platicar hoy un poco de qué es lo que este grupo es, qué es la bendición de quedarse en su silla, no regalar su silla, y de comunicarse abiertamente con su siervo, con los hermanos, ya sabemos que hay acuerdo en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús, dice la palabra que aún hay dos o tres en mi nombre, hay mora, el Santo Espíritu, Aleluya. Vamos a orar para empezar aquí, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo, gracias Padre, porque Padre Santo, sin ti no se hace nada, sin ti no queremos hacer nada, Padre, tenemos nuestra visión en ti, Padre Santo, rellénanos de discernimiento, ayúdanos Señor, Aleluya, a no caer, a no perder nuestra semilla, a no Padre Santo, Aleluya, ser hurteados, gracias Señor, ayúdanos a concentrarnos en el norte, a quedar, Aleluya, en nuestra mirada, en nuestro faro, Jesucristo, gracias Señor, otra vez le doy la bienvenida, familia protestante cristiana, tú sabes, Pentecostal, bautista, metodista, amesh, menonita, evangélico, ya tú sabes lo que somos, Aleluya, vamos a empezar aquí, hoy en día, Aleluya, es diciembre 1, del 2022, Aleluya, ya hemos tenido muchas pláticas en el grupo, y se está haciendo una linda piscina de oportunidades, y siempre estamos hablando de tres cosas en mayor, la cual son educación, entretenimiento, y negocios, nuestro grupo se trata de algo que se llama cultura, cultura consciente ahora, entonces, el grupo se llama cadena de predicación, la cual después hablamos más de eso, pero eso se trata de una parada, un carnaval, un festival, que hemos también estado orando, ayunando, haciendo de nuestra parte, para comprender las licencias, cómo trabaja el gobierno, cómo más podemos tener entretenimiento, y separarnos un poco, Aleluya, de los baales, cuidándonos, verdad, Aleluya, el Santo Espíritu, entonces, esto se llama Radio Consciente Ahora, The 511, viene de una marca, que se llama Cultura Consciente Ahora, Aleluya, entonces, Aleluya, la palabra Radio Consciente Ahora, The 511, tiene un significado, porque nosotros, pues, mi primer lenguaje, es el inglés, yo soy de Puerto Rico, mis padres son de Mayagüez, Puerto Rico, pero yo fui criado en Chicago, y yo estudié, lo que se llama, este, comunicaciones, por medio de música, y de video, y negocios, entonces, pues, eso, esa capacidad, la está usando el Espíritu Santo, para levantar este ministerio, verdad, yo soy su pequeñito, Aleluya, tengo también unas raíces en legal, Aleluya, negocios legal, Aleluya, entonces, bendito Jesús, cuando vemos a esta palabra Radio Consciente Ahora, The 511, lo que estamos viendo, bendito Jesús, Aleluya, es, ya sabemos lo que es Radio Consciente Ahora, que somos conscientes, que estamos responsables, por la manera que nosotros nos sentimos, eso es ser consciente, y por eso es que vino Cristo, para buscar a personas, que estaban perdidas, en una impresión, la cual incluía, los, judíos, los romanos, los griegos, los gentiles, y, no sabían lo que hacían, porque estaban dormidos, y todavía muchos de ellos no han despertado, lo que ha despertado, es un amor a Cristo, y lo que hizo, pero no ha despertado, cómo guiar, nuestro vehículo, y por la mayor parte, los doctores, los científicos, los baales, son los que hablan más, de la ciencia del alma, la cual está mal, porque, Cristo es el que da licencia, Dios es el que da licencia, ¿verdad? Aleluya, entonces, no es, algo, que nosotros estamos tomando ventaja, de nuestro ser triuno, no vine a, a dar mucha, filosofía, o predicar, estoy dando un poco de información al grupo, y darle un apoyo, a donde estamos, pero, Dull 511, lo que significa, eso viene de primera, de Tesalonicense 511, la cual, cuando vemos la palabra, Tesalonicense, vemos que es, T de Tomás, E de Eduardo, S de Samantha, de Samuel, pero en inglés, es T-H-E, o en otras palabras, aquí lo vemos, Gloria a Cristo, Dull 511, T-H-E-E, y eso viene, de lo inglés, y lo vamos a dejar así, porque este versículo, es muy importante, para tu gozo, yo me trato, de tu gozo, yo me trato, de proteger, tu primogenitura, todo lo que yo, represento, es para guardarte a usted, y para, darte, una defensa, y enseñarte, cómo tirar un puño también, y enseñarte también, cómo enfocarte, en lo importante, la cual es, el avivamiento, de la iglesia, empezando, con usted, guardándose, su primogenitura, eso es, mi, mi, mi llamado, porque a mí, me la quitaron, entonces, pues, yo se la quiero, regresar a usted, Dios, Dios te la quiere regresar a usted, usando este pequeñito, este inútil, aleluya, Dios te la quiere dar, tenemos unos sistemas, que vamos a explicar aquí, para que tú veas, cómo estamos usando Google, cómo estamos usando la tecnología, para poder aprovechar, y, y hacer eso, ok, sin perder nuestras almas, pero, haciendo agresivos, no teniendo temor, de que somos, somos, triunos, somos, este gente, que necesitamos, intimidad, somos gente, que necesitamos, alegría, dinero, entretenimiento, necesitamos discernimiento, para no sentirnos vacíos, entonces, ese es ser consciente, entonces, la palabra de la, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tenemos aquí, aleluya, primera de Tesalonicense 5.11, yo leo de la Reina Valera Antigua, yo soy así, yo no critico a nadie, pero yo soy así, yo me voy a lo de atrás, siempre, al revés, yo me voy atrás, hay poder en algo, que no está todavía, simulado, y después, a ver si podemos hablar, un poco de, que es simulación, aleluya, entonces, en inglés, yo me voy con el King James Bible, la que es la de, yo no critico, no me critican a mí, pero yo me gusta, yo tengo una base por eso, después en personal, se las platico, si quieren, y quiero ver también su base, a mí me gusta escuchar, pero en este caso, tengo que hablar, el que no abre la boca, no se oye, el que no abre la boca, no le dan de comer, 11, por lo cual, consolaos los unos a los otros, y edificados los unos a los otros, y la palabra, muy importante aquí, es edificados, así como lo, hacéis, la costumbre de nuestro grupo, es de edificarnos, el mundo nos cae encima, el mundo quiere que, que tú seas una perra, el mundo quiere que tú seas, un vencido, que tú estés cansado, que tú regales tu comida, que tú te sientas mal, abochornado, que tú te sientas fuera de lugar, que los católicos, los baales, que la gente que son protestantes, que no podemos tener negocio, que nosotros, somos menos que ellos, cuando nosotros somos la capa, somos la cabeza, somos la bendición del grupo, y menos comemos, comemos, esto es un trato, que es una estrategia, del enemigo, a caerte encima a ti, a mí, a nuestras generaciones, a nuestras organizaciones, a nuestra iglesia, para robarnos, hurtearnos, matarnos, mentir, a nuestros espíritus, y condicionarnos, para que nosotros, no durmemos, y no sabemos, cómo defendernos, bueno, eso acaba hoy, aleluya, eso acabó con Jesús, pero hay que saber, cómo practicar y guiar, este vehículo, esto es un carrito, esto es un templo, esto es una bicicleta, hay que guiar, en una manera, que tú sepas, cómo dar tus vueltas, y cómo, darte cuenta, una de esas cosas, es respetarse, esto, el verbo, es muy importante, si alguien te dice narizón, te vas a tocar la nariz, si alguien te dice algo malo, te lo vas a creer, pero yo no lo creo, yo creo que tú eres, exactamente lo que Cristo, tiene en su corazón, para ti, una bendición, vida, luz, sal, tú eres una persona útil, tú eres una persona, que nosotros necesitamos, tú me necesitas a mí, yo te necesito a ti, somos como un columpio, una maravilla, somos una mano, somos un brazo, somos un cuerpo, somos una vista, somos, aleluya, una compañía, una corporación, somos un concepto, somos una, una manera de prosperar, y eso es lo que somos juntos, aleluya, aquí cuando nosotros nos hablamos, toma tu tiempo, y trata de hacerte una pausa, y declarar que es el puesto del hermano, embajador, embajadora, supervisora, administrador, inversionista, pastor, ministro, hermana, hermano, anciano, ya tú sabes, todas estas cosas, se nos edificamos, en presencia, en un acuerdo, lo que eso pasa es, borra, la mentira, que Satanás, su concilio divino, su computación, está programando, de lejitos, acuérdase, de lejitos, para hurtearte, para dañarte el día, pero aquí te damos comida, cuando te la tratan de quitar, aleluya, vamos adelante, vamos a una parte aquí, que se llama orientación, no voy a tomar mucho tiempo aquí, podemos hablar esto por meses, pero un poquitito, un cristiano consciente, se base en lo siguiente, los lugares, las cosas, y las personas, usted tiene que ser responsable, cuál es su interacción, qué es el escenario, usted tiene que empezar, a darte cuenta, que tú eres un profesional, que tu vida, es una compañía, que tú tienes licencia, hay otros lugares, que tú no tienes licencia, que tú no tienes llave, pero tú tienes a alguien adentro, un consolador, y mira, le costó mucho al padre, al hijo, el Espíritu Santo, y ese es Jesucristo, ese es el Espíritu Santo, está adentro, gloria al Señor, el Espíritu Santo, está adentro, entonces, ese es tu guía, ese es tu compass, ese te dice, tú vas norteado, tú estás mal, tú estás bien, acuérdense, que nosotros somos, un ministerio, de proyecto, y no proceso, si tú te crees, que tú tienes que sufrir, para comer, tú estás, en un proceso, y nosotros estamos, para abrazarte, para darte, positividad, te amamos, nosotros no estamos, para argumentar, con nadie, eso se ha dicho, por años, en la iglesia, pero aquí no, esto es una organización, esto es, la fuerza, de Jesucristo, ¿por qué? porque somos pastores, yo soy un pastor, ¿qué somos? somos gente, que el Espíritu Santo, nos habla, y entonces, nosotros usamos, la tecnología, vemos las cosas espirituales, y administramos, oyendo el de adentro, sin el de adentro, no se hace nada, hay una guerra, peligrosa aquí, tú eres útil, tú eres princesa, tú eres un príncipe, tú eres un ganador, tú eres la cabeza, tú eres una corona, tú eres un amor, tú eres una persona, que tiene derechos, ok, tú tienes derechos espirituales, y tú las tienes legal, ahora, ¿qué es lo que, lo que esto quiere decir? Esto quiere decir, que tú te tienes que informar, tú tienes que saber, qué es cuerpo, qué es alma, qué es espíritu, y cuáles son tus derechos legales, cómo es guardar tus derechos legales, si alguien te dice, te tienes que mover de tu casa, espérate un momentito, déjame informarme, llama a la policía, vete al judicial, mira a ver qué dice la ley, y para un segundito, hay media hora, y lee las cosas, si estás en un problema, métete al grupo, búscame a mí, busca al hermano Pablo, busca a varias, a la embajadora, Great Grace, empieza a llamar, a toda persona, y yo estoy en un problema legal, aleluya, a pastor Einar, empieza a buscar a la gente, que van a decir, espérate un momento, no te muevas, quédate quieto, quédate quieta, no vayas a dar un brinco, y se te vaya a perder la semilla, aleluya, como la parábola de Jesús, eso es lo que nos pasa, entonces, voy a seguir aquí, podemos hablar por horas, pero tú necesitas, ser una persona responsable, de tu atmósfera, tú estás en control, tú tienes poder, en el nombre de Cristo Jesús, tú tienes que darte cuenta, tienes que tomar cuenta, del escenario, que nosotros aquí le decimos, el escenario corriente, ¿qué quiere decir? quiere decir que hay un antínfrono, que está, mandándote, tú no te mandas, tú sabes como los, nuestros abuelitos nos dicen, tú no te mandas, tú no te mandas, yo no me mando, yo no me mando, aquí nadie se manda, estamos todos conectados, ok, hay uno bueno, hay uno malo, el yugo de Cristo, es fácil, el del enemigo, dianche, fuete todo el día, no lo acepte, tú no eres una persona negativa, deprimida, tú no tienes que llevarte un pescozón, para recibir una bendición, eso es una mentira del Dios, ok, estamos en acuerdo contigo, a romper, ese yugo, ese, ese, ese linaje, verdad, de perdición, de una, un fallo automático, lo reprendemos, en el nombre de Cristo Jesús, pero hay ciencia, hay inteligencia, de cómo moverte, ese es el manual de la vida, esa es la sangre de Jesús, ese es el nombre de su autoridad, ese es el acuerdo, entre los hermanos, pero párate ahí, comprando un carro, rentando un apartamento, tú sabes, sacando una chica, al teatro, casándote, cómo instruir tus hijos, todas estas cosas, bendito sea el nombre de Cristo Jesús, tú tienes que saber, que son acuerdos espirituales, y que tú tienes que, saber navegar tu vida, entonces, de eso se trata, el cristianismo consciente, yo soy pentecostal, RAS, 7, que era el M, pero, soy también, sin denominación, porque lo consciente, es, con una manera policía, yo soy activista, yo estoy cansado, que nos ganen, yo quiero ganar, y yo quiero que ganen conmigo, no se hace solo, se hace en grupo, podemos hablar, en personal, más de eso, gloria a Dios, entonces, aquí lo que estamos haciendo, es, aleluya, la actualización, general, del grupo, que, que ha pasado, que Dios nos dio, aleluya, que es lo que, está actualizándose, en lo que nosotros, estamos conviviéndonos, que se está armando, en esta sopa, que está endureciendo, lo que se está endureciendo, aleluya, le voy a dar ahora, un reporte, un repartido, de sus bendiciones, para que usted vea, que usted ya tiene, una silla, no la regale, no la regale, aquí, no nos olvidamos, nuestros hermanos, usted estaba, en una iglesia, anterior, y tú dices, oye, cómo estaría, la hermana Sarai, cómo está, el hermano Isiquiel, ah, guay, yo me acuerdo, cuando yo era niño, eso, eso, eso crece junto, eso es espiritual, despierta, despierta varón, despierta varona, esas son tu gente, esas son tus semillas, esas son tus jardines, allí todavía, están convividos, ustedes están creciendo, aunque las cosas, del enemigo, parezcan las cosas, de Cristo, pero no la son, y Dios no se olvida, y Dios tiene un plan, un propósito, Dios, ya vio, que ustedes se comunicaron, se llevaron, entonces eso sigue teniendo vida, entonces eso es un árbol, entonces esa semillita, era como de mostaza, pero se está haciendo un árbol, la cosa es que ya no se ven, bueno, aquí, respetamos, el orden, de cómo llegó la gente, a veces están con nosotros, a veces se van y vienen, pero su silla está aquí, aquí no se mueve, ahora, no somos, tú sabes, no somos zánganos, no sufrimos de pendigitis, verdad, yo no tengo pendigitis, tú tampoco, verdad, entonces nosotros somos brutales, decimos la verdad, como es, estamos en negocio, aleluya, entonces somos activistas, entonces bendito sea el nombre de Cristo Jesús, una persona, acércase a su silla, guarda su silla, dale un tiempito por día, hay gente, que el enemigo le mete un temor, una idea, un impulso, vamos a hablar un poco de eso, y lo regalan todos, salen volando, lo han hecho en matrimonio, en negocio, lo han hecho con escolar, yo no, 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 eso no es para mí, o esa gente es farisea, o esa gente es liberada, no saben qué caramba están diciendo, porque aquí somos cristianos, cultura consciente ahora, cultura consciente ahora, la cual trata otra vez con negocio, educación, y entretenimiento, para parar, tanta saturación, de los baales, que entren, verdad, y, y que nos estén metiendo pendigitis, verdad, que estemos todos abobados, como zombies, y no, no sabemos cómo apreciar las cosas que el Cristo nos dio, este lindo mundo es lindo, si a usted le están diciendo, este mundo es asqueroso, mira, dile que ya no tome agua, dile que ya no vea la sonrisa de un baby, dile que jamás vea la luna, dile que jamás, 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 vea una flor, ya no vea, ya no vea la, lea la Biblia, porque eso pasó aquí, este mundo es positivo, lleno de vida, llena de luz, llena de sal, llena de Jesucristo, llena del Espíritu Santo, aquí tiene un propósito, aquí es que descansa a los pies de Dios, acuérdense hermano, ustedes tienen un propósito, y eso de que se separen tanto del mundo, hay que siempre, mis hermanos, ver el escenario corriente, las personas, los lugares, las cosas, que esa persona está hablando, si esa persona, está arriba como un administrador, vamos a decir que un administrador, ya está ganando 100 mil dólares a la hora, 100 mil dólares por año, por hora sería bueno, por año, esa persona ya está cómoda, y no es bien, no es justo, que esa persona le vaya a decir a toda la congregación, toda la misma vez, sepárense en el mundo, sepárense, mira cállese, vaya y cuéstese, se acabó su era, porque, porque cada persona, mis hermanos, tiene anhelo en la vida, todo el mundo quiere, quiere, tú sabes, quiere intimidad, ok, aquí lo dijimos en claro, porque nosotros somos un lugar, que los solteros, los amamos, yo sé, porque yo he, pasado por esas aflicciones, y yo conozco, conozco a muchos hermanos y hermanas, que han pasado por esas aflicciones, ya que uno está casado, ya es otra cosa, ya es otro beneficio, ya es otro acuerdo, ya no se tienen que preocupar, de ciertas cosas, pero para eso también, estamos desarrollando, un ministerio muy especial, que no permite, no permite, que la persona pierda, las perlas, de su intimidad, bendito, porque nosotros somos humanos, y este mundo se procreó, y no hay ninguna bochorno, esas cosas, nosotros somos confiantes, somos líderes, somos soldados, de la verdad, no nos echamos para atrás, si yo lo quiero, yo lo voy a establecer, si es bueno, y sabe que, la intimidad es buena, la prosperidad es buena, la amistad es buena, lo que no es bueno, es constituirle, una ley, a un grupo, ya que tú, estás cómodo, tú tienes que entrar, y huelerle los sobacos, a la persona, para saber, qué caramba están ahí, verdad, entonces aquí, no lo permitimos, aquí es, yo tengo un cierto nivel, de mi vida, verdad, yo tengo un cierto nivel, de mi vida, y el Ecclesiasté, me dice, cómo estar contento, y yo me veo así, yo me veo como usted, yo me veo menos que usted, yo me veo, igual a usted, usted es igual a yo, entonces, yo he establecido, una manera de vida, para que nosotros, siempre nos veamos, ojo a ojo, Cristo dijo, que se haga como un niño, entonces, yo soy un niñito, verdad, yo solo me defiendo, cuando viene, un león por ahí, entonces, bendito sea el nombre de Cristo, me defiendo, pero además de eso, yo estoy jugando, yo siempre estoy jugando, sonriente, el amor de Cristo, ras, siti, dirilimi, satandara, lama, aleluya, entonces, vamos a seguir aquí, podemos hablar de estas cosas, pero vamos a repartir, un poco de honor, de edificación, a las personas, que se han unido, a este grupo, porque hay talento, hay posición, hay silla, y voy a hacer lo mejor, que yo pueda aquí, aleluya, en el nombre de Cristo Jesús, para empezar, aleluya, entonces, voy a compartir, una pantalla, aleluya, gloria a Cristo, aleluya, y estoy en una página, de cálculo, y estoy desde arriba, aquí, quiero nombrar, a pastora, esto, está en alfabético, lo mejor que yo pude, ahora, para hacer este video, mi alma te alaba a Cristo, entonces, estamos aquí, aleluya, con, con los miembros, del grupo, cadena de predicación, y vamos a nombrar, los nombres, y luego, voy a decir, lo que, nosotros, hablando con ellos, y unas, conceptos, que se están armando, que, una semilla, se hace árbol, para beneficiar a la persona, en entretenimiento, negocio, ok, y educación, como la persona, como esto, guarda, el dinero, de la persona, guarda, el llamado, de la persona, y establece, el retiro, de la persona, bendito Jesús, ok, y, estamos empezando aquí, con pastora, Tibi, al halcón, de Bolivia, tenemos con ella, un propósito, de radio, tenemos, a ministra, Esther, Ángel, de Kansas City, Missouri, el Estados Unidos, tenemos un propósito, de radio, tenemos, a administradora, Vilma, de la Cruz, de Chicago, Illinois, el Estados Unidos, de inversionista, y administradora, de negocios, tenemos, administra, María del Carmen, de Ecuador, tenemos un propósito, con ella, bendito sea, el que vive, para siempre, de radio, seguimos hermanos, hermanas, tenemos, a, a este próximo grupo aquí, Pastor José Gregorio, de Venezuela, artista, tenemos, a Pastor José, Gundava, Tula, de India, de embajador, de India, tenemos, a ministra, Edekiel, del Estados Unidos, de radio, tenemos, a supervisora, Rimil, Yasmin, Díaz, Berrio, Berrio, de Colombia, el propósito, que tenemos, es restaurante, tenemos, a la hermana, Kathy, del Estados Unidos, de radio, tenemos, a la hermana, Maribel, de Colombia, de radio, a, vamos al próximo, grupo aquí, aleluya, esto es en alfabético, bendito, sea el que vive para siempre, tenemos, a, supervisora, Yulimal, Meléndez, de Colombia, grupo original, que quiere decir, que aquí se le conserva, su silla, aquí no se trata, de, licencia, aunque ayuda, no se crea, los amamos, pero, si usted, vino el, el diablo, y le dio un sopletón, y salió volando, y usted se regresa, se regresa, positivamente, y quiere sentarse, se sienta, en una silla, que está, adelante de mí, porque yo los amo, y a mí me ha pasado, y aquí no se bota la gente, aquí se arrepiente la gente, aquí se perdona la gente, aquí se ayuda a la gente, aquí se le da de comer, aquí se le da de tomar agua, barra, city, kitty, really me, so, seguimos, tenemos a pastora, Jennifer, Montañez, de Chicago, Illinois, Estados Unidos, ella también, es de grupo original, embajadora, tenemos ministra, Elizabeth Murillo, de México, tenemos a ella, de embajadora, bendito Jesús, nos vamos, aleluya, al próximo, aleluya, grupo aquí, aleluya, gloria a Cristo, oh, gracias Señor, gracias Cristo, aleluya, aleluya, gloria a Dios, tenemos a, administradora, Lilibel Nieve, de Puerto Rico, grupo original, tenemos a la hermana, Noelia, de Argentina, radio, aleluya, tenemos a, hermana Paola, bendito sea el que vive para siempre, de radio, aleluya, aleluya, gloria a Dios, tenemos a, la embajadora de Texas, del Estados Unidos, Linda Fabis Ramírez, gloria al que vive para siempre, entonces vamos al próximo, aleluya, grupo aquí, bendito sea el que vive, aleluya, aleluya, tenemos a, nuestra, embajadora, de Colombia, Francis Rodríguez, embajadora, y administradora, bendito sea el que vive para siempre, tenemos a embajador, y pastor de México, Pablo Rubio, embajador, y pastor de México, bendito Jesús, tenemos a, la hermana, Sebastiana Ruiz, de Florida, aleluya, para radio, oh qué bueno tú eres, oh qué bueno es mi Jesús, oh qué bueno es mi Jesús, oh gracias a Jesús, aleluya, tenemos aquí, el último grupito, queremos que esto crezca, aleluya, tenemos a, el embajador, y pastor de Cuba, Einar Villa, él es, grupo original, él es, embajador, y abogado, general, tenemos a su esposa, pastora, Jaila Villa, de Cuba, para radio, oh bendito Jesús, tenemos a embajadora, y pastora general, Great Grace, que es parte del grupo original, y ella es, embajadora, y pastora, general, oh bendito Jesús, tenemos aquí, último, aleluya, a, administradora, Vivian, Gómez, de Argentina, aleluya, y ella sería, administradora, de negocios, general, oh gracias Cristo, oh gracias Señor, estas personas, aleluya, son, el grupo, que se ha quedado, y, les acuerdo, que hay gente, que se ha ido, y, yo aprendo, hay muchas veces hermanos, hermanas, la palabra dice, que todo, obra para bien, y, cuando hay cosas, que pasan, es una oportunidad, para aprender, aleluya, entonces, vamos rapidito aquí, porque tenemos un poco más, que les quiero enseñar, les quiero enseñar, unas páginas, que ya están establecidas, que es tu casa, es su silla, guárdala, pero hay gente, que se ha ido, y, eso me duele el corazón, yo, no te preocupes, que yo no soy, deprimido, ni emocional, aleluya, yo soy discernido, aleluya, yo la amo, yo los amo, pero yo los respeto más, mi alma te alaba, Jesucristo, entonces, verdad, yo cuido mis impulsos, cuida tus impulsos, aleluya, hay una, hay una maquinaria, en este mundo, que trabaja con impulsos, ten mucho cuidado, bendito sea el que vive, para siempre, mi alma te alaba, Jesús, entonces, esta gente que se ha ido, me han platicado, que por qué, y es que, la, la, el WhatsApp, el grupo, una de dos, o siempre los están anunciando, la, para mí, es un, es un placer, a mí no me molesta, y también ha dicho que, es que hay diferentes partes, en el mundo, no podemos criticar, mis queridos, porque a veces, aleluya, hay gente, en diferentes partes del mundo, que no tienen el plan de teléfono, que usted tiene, o el, el teléfono es el último modelo, y ya no tiene memoria, verdad, entonces, aleluya, se le va yendo, la memoria, del teléfono, ah, aleluya, ese teléfono, yo le doy las gracias a Cristo, yo no tenía un teléfono, yo tenía un teléfono, que era medio viejito, ah, lo tengo aquí mismo, que la pantalla, ya la tenía rompida, y a mí me pasaba, verdad, está rompida la pantalla, reprendo al diablo, en el nombre de Cristo Jesús, porque él lo hizo, me acuerdo, pero aquí lo hizo Cristo, y esto usó, aleluya, la inversionista, Vilmar de la Cruz, a mí me gusta agradecer, y edificar los que bendicen al grupo, todos ustedes han bendecido al grupo, pero este teléfono, ahora tiene más memoria, tiene como 200 o pico más de GB, entonces tiene mucho espacio, para recibir fotos, videos, todas estas cosas, no paren, quédense en cómo están, pero después, voy a preguntarles, a los hermanos, porque Dios es en grupo, somos una iglesia, somos un cuerpo, yo tengo mis ideas, verdad, yo soy, me dicen el profesor, yo siempre estoy picando, aprendiendo, 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 bendito Jesús, pero, y tengo el Espíritu Santo, que me enderece, porque yo soy inútil, el pequeñito, pero, aleluya, tengo una idea, de cómo correspondernos, en una manera, que el presupuesto que queremos, son mil personas en ese grupo, a ver si caben, y durante esa época, queremos que todo el mundo, sea espectuoso, y que todo el mundo, tenga también, aleluya, una palabra, y que haya un sistema, que nosotros, nos podamos llevar, sin agregar tanta memoria, y en ese caso, bendito sea el que vive, para siempre, estamos enfocados, estamos organizados, estamos compartiendo, las cosas, que influyen, nuestra compañía, la cual es tu templo, cuál es tu templo, tú, tú, tú eres tu templo, tú eres tu compañía, tú eres, el licenciado, de tu vida, tú te arrepentiste, tú es que te metiste aquí, nosotros te amamos, nosotros te acomodamos, nosotros estamos orando, en acuerdo contigo, vamos a hacer unas reglas, yo no soy fariseo, ni para que, aleluya, bendito Jesús, hay una historia, bajo este pelito, que la gente no sabe, que yo estaba en la calle, aleluya, pero el Señor me dijo, déjate el pelo así, que lo quiero usar, como una señal, después te lo digo, aleluya, bendito sea el que vive, para siempre, pero ahora estoy, en mi apartamento, luego voy a estar, en mi casa, aleluya, luego voy a tener, mi compañía, ya la tenemos, gloria a Dios, mi vehículo, mi casa, mis equipajes, va, mi esposa, bendito Jesús, pero, aleluya, tenemos que movernos, en una manera, con responsabilidad, con quien nos juntamos, que es lo que se dice, con que es lo que compramos, no somos perfectos, esto no es una, un show de reglas, pero un show de discernimiento, tú tienes poder, tú tienes autoridad, en tu boca, y tienes que, aleluya, siempre, bendito sea el que vive, para siempre, verdad, mis hermanos, y mis hermanas, aleluya, tenemos siempre, gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya, que están muy preocupados, y muy conscientes, verdad, mis hermanos, mis hermanas, de lo que estamos diciendo, aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Cristo, gloria a ser que vive, para siempre, aleluya, gloria a Dios, entonces, seguimos aquí, vamos ahora, a esta partecita, a donde, hablamos de radio, negocio, administradora, hablamos de embajadores, hablamos de restaurante, ahora, muchas veces, la gente habla, pero no es lo que, el orden, es así, el orden del hombre, es, Dios, sobre todas las cosas, esposa, iglesia, negocio, si hay hijos, es Dios, esposa, hijos, negocio, iglesia, entendéis, aleluya, esposa, Dios, esposo, iglesia, Dios, esposo, hijos, iglesia, negocio, fácil, como que se ejecutiva las cosas, pensamiento, o, inspiración del Espíritu Santo, verbo, lo digo, para causar un que, un movimiento de mi cuerpo, llamo a la hermana, ahora mismo, dile que me de dos, a vaso, pero me entró aquí, ese es el orden, mi alma te alaba, Cristo en Jesús, para ejecutir, ejecutar, para hacer una decisión, y hacer lo que, los cristianos conscientes hacen, que se llama, causas, y efectos, una gota de agua, cae, y causa, un efecto, todo, una semilla de fe, se alma, se entierra en la tierra, de fe, y alma, un árbol, ah, un, un, un varón, encimina, una mujer, con una gotita, una gotita de vida, ah, que puede también ser un comparativo, para la parábola, se han dado cuenta, de la fe de mostaza, se han dado cuenta, Cristo dice, mueve montañas, han pensado, que un hombre, enseminando, a una mujer, a su esposa, a su mujer, causa una montaña, se han dado cuenta, que lo que Dios está hablando, es que usted tiene que, causar un efecto, el video, este, yo decidí, yo tengo que hacerlo, estamos creciendo, lo pensé, tuvo que escribirle, estas cosas, el espíritu, te quiero, Cristo, te amo, Jesús, te amo, grupo, me dio fuerza, y aquí estamos grabando, aleluya, ahora espero uno de ustedes, que hagan lo mismo, bendito Jesús, vamos ahora, a compartir, qué es, la organización, de estas ideas, porque tiene que haber un orden, tiene que haber una tecnología, y yo soy un, yo soy un nerd, yo soy un, me dicen el profesor, para usar tecnología, verdad, cuando yo lo entiendo, yo lo busco, o yo busco gente, que son más inteligentes, que yo, para traerme, un sistema, para ordenar, las cosas, entonces, bendito Jesús, voy a compartir, mi pantalla aquí, oh, qué lindo, oh, qué lindo Jesús, aleluya, vamos avanzando, estamos aquí, con, algo que, es, parte de nuestro, ministerio, la cual se llama, la computadora de Satanás, que mucha gente, no se han dado cuenta, yo nunca he oído, que la gente se dé cuenta, yo oí eso, cuando yo estaba trabajando, con unión en Chicago, fue que yo me di cuenta, que la gente hablaba, no, esto es como una computadora, que caramba, si yo doy la vuelta, ahí está el hermano, doy la otra vuelta, me doy un puete, doy la otra vuelta, me da una bendición, doy la otra vuelta, me caigo, me hace un daño algo, entonces, este folleto, el folleto consciente, la cual la administradora, Vivian Gómez, de Argentina, fue la que me ayudó, para, aleluya, la palabra me la dio el señor, verdad, pero, la traducción, me ayudó la hermana, bendito sea el que vive para siempre, es tuyo, es tu manera, de tratar, de saber, si usted está consciente, pre-consciente, inconsciente, cuál es la clave, de la, de la, de la leyenda, eh, qué es la tecnología de suma, computarizada, eso es un gran problema, que si tú no sabes eso, mejor no te case, si tú no sabes que eso está pasando, mejor no te vayas a meter a negocio, no te vayas a enojar con el hermano, si vos no sabes, que hay una computación, que hace milares, de años, que se está haciendo, no te creas, que hay demonios, volando por todo, seguro que hay demonios, seguro que sí, eso es claro en la Biblia, pero no se crea, mis hermanos, que no, que el diablo tiene poder, quítate eso de la cabeza, el diablo no gima, ok, Dios tiene poder, el diablo lo que tiene, es una tecnología, y esa tecnología, te está cayendo a patas, tú tienes que despertar, no le vayas a pensar, que el enemigo, tiene poder, de su cuerpo, no es emina, nada, cuando estamos viendo a Job, hasta Dios dice, tú me causaste, que yo le dé, a Job, que es lo que está diciendo Dios, ah, pues el sangano este fue, y le hizo la vida, le destruyó la vida a Job, entonces subió otra vez, que es la naturaleza, Dios es la naturaleza, no vayas a atentar a Dios, pero Dios se permite, por un tiempo temporal, libro de Daniel, libro de revelaciones, por un tiempo, y el enemigo lo trabaja, en qué, tiempo y tiempo y medio, cambiando los tiempos, eso, si tiene más preguntas, si tiene un discernimiento, ayúdame, no me vayas a, a venir a meter un fuete, porque te lo meto yo, no te creas, te amo, aleluya, no hermano, yo quiero aprender, yo estoy para, para ser instruido, soy un pequeñito, pero de esto, de la computadora, me di cuenta, hice una película, hice varias cosas, para qué, para protegerlo a usted, porque lo amo, y hay un mecanismo de fallo, que la gente no entiende, y este folleto, es la primera vez, esto es como un tratado, esto viene de nuestro ministerio, para darle emergencia, mira, mira por favor, y yo no estoy abochornado, mucha gente está en abochornado de Cristo, yo no estoy abochornado, que el enemigo tiene una computadora, que te está cayendo a patas, te está haciendo la vida, mira, de cuadritos, y eso es así, y si no entiendes, te vas a desquitar con el que no es, vas a regalar tu bendición, te vas a enojar, con el que te está bendiciendo, cuando estés sufriendo, si tú sabes, cómo es que trabaja la realidad, esto es central bíblico, entonces vas a ver, que Dios tiene poder, y el diablo, tiene una computadora, no está solo Satanás, tiene un concilio divino, que son los ángeles caídos, eso de que si el diablo, tiene músculos, y tú sabes, parece himán, que un axman, de esto, como el eljoco, algo así, quítese esa bobería de la mente, que si estás tú en el mismo cuarto, tú mismo le metes un pecoso, arrebata su mente, piensa las cosas bien, que la biblia nunca dice eso, eso te lo dijo, Hollywood, reprendo al diablo, en el nombre de Cristo Jesús, este es el folleto, parte, que voy a ponerlo, después de este video, abajito, con todos estos enlaces, que son de nuestro grupo, algunos, y algunos son privados, aleluya, a nuestro grupo, y algunos son públicos, el folleto es público, ahora mi hermano, esto, no lo han visto ustedes, esto es la radio, ahí vemos la embajadora, Great Grace, nuestro pastor abogado, Aynar Villa, bendito Jesús, vemos un montón de información, vimos a la administradora Vivian, aleluya, a la embajadora, Fabiola, esto es, un lugar privado, con herramientas, para producir, su radio, esto, gracias a Dios, este ministerio, lo ha armado, para regalártelo a ti, esto yo lo pago, esto yo todo lo pago, esto yo te lo regalo, y no solamente, te lo regalo en confianza, yo también te regalo, la amistad, para enseñarte, cómo usarlo, esto lo hizo, aleluya, el Espíritu Santo, mi alma te alaba, Cristo, mi alma te alaba, Jesús, este sistema aquí, te puede ser rico, tenemos un propósito, aleluya, siento la presencia, de Dios, o la luz de Jesús, Mara Lama, este programa, que usted ve aquí, bendito Jesús, es como un Facebook, un WhatsApp, interno, intranet, no internet, intranet, para qué, para guardar, tu primogenitura, para edificarte, para guardar, tu voz, esto yo lo pago, pero después, compartimos, unas ganancias, para qué, yo pongo, mi vida limitada, para armar restaurante, para hacer películas, para hacer libros, para apoyar a otros, los ministros, los profetas que no se conocen, para educar nuestros hijos, aleluya, para armar un banco, para cuidarnos, mi hermano, para eso es que estamos, estableciéndote en tu vida, bendito Jesús, después hablamos más, de la carrera 10.000, eso lo podemos hacer, en otra plática, o personal, vamos adelante, aquí hay un ejemplo, de la radio, de la página, cómo se ve, su página de radio, aquí mi hermana, aleluya, mi embajadora, aleluya, y la ve, bendito, sonriente, así la queremos, así te queremos a ti, caballero, o bendito, queremos prosperado, y aleluya, sonriente, mi alma, alaba el que vive para siempre, y la programación de radio, aleluya, se llama, muerta resucitada, bendito Jesús, y ahí la ve contenta, ella está lista, ahora nada más es producir episodios, y tirarlo al público, y establecer, un sistema de suscripción, que se llama, carrera 10.000, para que ella pueda estar ganando, ella en Estados Unidos, por lo mínimo, 5.000 dólares por mes, deja, repito eso, 5.000 dólares por mes, es la primera neta, la segunda neta, son 50.000 dólares por mes, eso yo lo pago, usted lo único, que le pida a usted, es que sea una persona real, no juzgue a la gente, sea una persona espiritual, fundamental, protestante, que no sufrimos, que no estamos sufriendo, de lo que se llama, pendigitis, que no vayamos a caerle encima, a nuestros mismos hermanos, acomódese aquí, coma aquí, usted siéntase aquí, descansa aquí, aquí le apoyamos, aquí lo amamos, si hay un problema, si quieren ganga, mira, nos ponemos a oración, nos ponemos a ayunar, nos ponemos a hablar por Facebook, por Twitter, por LinkedIn, por TikTok, ¿para qué? Para romper cualquier yugo, a levadura negativa, que le están haciendo a uno, a una de nuestras hermanas, eso es el radio, mi alma, mi alma te adora, porque me salvaste Jesús, tú me salvaste mi Dios, entonces aquí, aleluya, es la página central, esta es público, pública, y aquí están todos, los episodios, tenemos una programación de televisión, también hermanos, hermanas, gratis, mi alma te alaba, padre, lo único que tiene que hacer, es ponerte a hacer el trabajo, yo la pago, yo la pago, bendito Jesús, yo la estoy pagando, porque, a mí me la paga el Señor, yo he visto su mano, hay a veces que yo no he tenido, y no me gusta decirlo, porque esa no es la idea, tú no estás en proceso, tú estás en proyecto, pero Dios mueve montaña, para poder, mi alma te alaba Jesús, para poder hacer las cosas, ¿qué es lo que él quiere? Él quiere verte contento, yo te quiero ver contento, a mí me gusta darle micrófono, al que no habla, a mí me gusta darle a alas, al que no vuela, a mí me gusta darle, aleluya, un espacio, al que no tiene, vamos a defendernos, los unos a los otros, entonces, este es tu casita aquí, bendito Jesús, voy a ponerlos vinculados, abajo de este video, para que los tenga, por último aquí, mi alma, le alaba padre, vas a panda, gracias Jesús, esto bendito sea el nombre de Cristo, en nuestro sitio web, del restaurante, hermano, esta hermana, este restaurante, a los que quieren entrar conmigo en esto, mínimo, gana, entre 5 y 10 mil dólares, por semana, estamos hablando, estamos hablando de 40 mil dólares, aleluya, dólares, como el show de don Francisco, aleluya, pero este es el show del Espíritu Santo, mi alma, alaba al que vive para siempre, aleluya, es bueno hermano, hermana, tenemos comidas, aleluya, tenemos ideas cristianas, estamos con compañías, como Brims, que es una compañía cristiana, tenemos partes del menú, que se llama Jesús, oh, mi alma alaba al que vive para siempre, tenemos, mi alma te alaba, respeto a Israel, verdad, yo no soy israelita, pero mis padres, los que sufrieron, sí lo son, tenemos fe como una mostaza, tenemos el peregrino, coco cremoso, bendito sea el que vive, para apoyar nuestras historias, el libro famoso, el peregrino, tenemos un café, Magnificent Natural Sea, que esa aleluya, fue una idea de mi mamá, evangelista Mili Corté, la amo mucho, la que oró por mí, cuando yo era de hogarito, oh, mi alma te alaba, aleluya, tenemos aleluya, el licuado de agua, ¿sabe por qué es licuado de agua? Y prueba bien rico, le voy a decir por qué, porque lo podemos vender por barato, y le sacamos 90%, dime aleluya, le sacamos 90%, dime aleluya, y para dónde va eso, para el bolsillo de nuestra familia, y los propósitos, que queremos hacer mundialmente, qué lindo Cristo, porque yo soy es cristiaste, ¿qué quiere decir? Yo ya estoy, aleluya, en un método de mi vida, que con que yo tenga cierta casa, cierto carro, cierta inversión, yo estoy lo más chévere, ya de allí, para que yo quiero aquellas cosas, si dicen por ahí, que todos, aleluya, es vanidad, mi alma alaba al que vive para siempre, somos cohesias, el tema, la cultura, es que se llama, Cherub's Pizza Real Department, CPD, y después podemos hablar en personal, yo los amo a ustedes, les quiero morder un mordisco, aleluya, los amo tanto, mi alma te alaba a Cristo, entonces, aleluya, volvemos aquí, mi alma te alaba a Cristo, eso es tu primogenitura, eso yo lo pago, eso es lo único que yo estoy buscando, son corazones, que quieran servirle a Cristo, mira gente que se tira los peos, en frente de nosotros, no tenemos bochornos, somos personas que tenemos necesidades, somos personas que queremos mejorar, somos verdaderos, no somos fraudes, somos personas que nos necesitamos, nos necesitamos para ayudarnos, somos personas para, aleluya, levantar un concepto cristiano, cultura consciente ahora, cultura consciente ahora, cultura consciente ahora, cultura consciente ahora, para que, para que tus hijos, espérate, espérate, olvida los hijos un momentito, para que tú, no estés en proceso, pero para que estés en proyecto, yo amo a Cristo, ah, yo soy un bobo, aleluya, yo necesito tu ayuda, ayúdame, aleluya, estoy impasionado, aleluya, aquí vemos, mi alma te alaba, una parte que yo te pido, y es de compartir, aleluya, necesitamos que tú ayudes, vaya a este lugar, faith.org, y métase ahí, coma, este lugar, yo necesito que ustedes comparten eso, el más público, nosotros tenemos que hacer esto, persona a la vez, persona a la vez, hay veces que yo me quedo, hasta las dos, tres de la mañana, hablando con personas, ah, en lugares de soltero, en Facebook, de negocio, picando, 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 hablando, hablando, bendiciendo, bendiciendo, para qué, para bendecirte a ti, para cubrir, tu primogenitura, para que tú salgas, a volar, de ese, de ese candado, para que tú sientas, ese, ese vinculado, ese yugo fácil, aleluya, hermanos, vamos a acabar aquí, eh, su siervo, pastor, aleluya, bendito sea el que vive, para siempre, aleluya, pastor Carlito, Danova Villanueva, ya casi llegamos a la hora, y, esto ha sido una bendición, poder compartir, y ojalá, que usted no se aburre, que usted se meta, esto seriamente, que usted, encienda, ese fuego, aleluya, pentecostal, eh, bautista, metodista, Amish, menonita, evangélico, cristiano, sin dimonación, todas estas personas, somos protestantes, estamos guardados, por el Espíritu Santo, y queremos almarnos, en el nombre de Cristo Jesús, estás en tu casa, levanta los pies, fíjate peo, no te preocupes, que yo también me los voy a tirar, aleluya, no te preocupes, que mira, a veces yo estoy en el inodoro, hablándole a los hermanos, te amo, te quiero, te abrazo, después, aleluya, vamos a conociéndonos, más y más, no se preocupen, yo soy así, me dicen por ahí, el loquito, te amo, te respeto, te respeto, aleluya, y quiero que tú estés conmigo, en un proyecto, olvida el proceso, deja eso, tú no eres una monja, deja eso, guarda tu intimidad, busca, busca desquitarte, busca, aleluya, a tus novios, es central, a su manera física, es central, al gozo, de la prosperidad, de la, aleluya, de que cuando Dios dio para, aleluya, bendecir a este mundo, esto es un yugo, hermano, estamos trabajando, con varias, estamos trabajando con Lilibet, con Vilma, para poder hablar, yo no me meto a tanto a la ciencia, pero hay que ver, hay que medir, esta parte es muy importante para este ministerio, es una parte que te queremos, tú sabes, nosotros no somos homosexuales, ni lesbianas, ni nada, pero queremos que la gente esté liberada, con ese aspecto, porque aquí no hay sequés, queremos que la romancia, no es algo más lindo, que los pastores y las pastoras, se vayan en su honeymoon por ahí, y que vengan para atrás, con jiquis, aleluya, a nosotros, nos importa mucho, que usted se sienta liberada, estamos haciendo, ya saben, un evento, para el 31, no es para los impíos, no es para los baales, para los, protestantes cristianos, tenemos un cuarto para los solteros, sentimos que hay un ataque de divorcio, queremos que los que están juntos, se junten más, queremos que, que sexualmente, en comunicación, es muy importante, para este grupo, proveer una plataforma, para cuidar la intimidad, de la iglesia, estamos, eso es lo central, del sistema de miel, que usted ve, si usted no tiene, esa paz, si usted tiene, esa duda, ese bochorno, si usted cree, que es un ángel, que no tiene pene, que no tiene vagina, estás, pero perdido, tienes que aprender, que hay un problema, en este mundo, y todo hombre, toda mujer, tiene que hablar, las cosas como son, yo lo digo, porque a mí me activa, el Espíritu Santo, para hablar las cosas que son, y aquí es para prosperar, en todos los aspectos, todos los aspectos, eso después, podemos hablar, más de eso, si tienes idea, estás a libertad, esto no es bochinche, esto es discernimiento, para romper, la hipnotización, que nos han metido, en las películas, verdad, que solo los baales, son las que tiene, la T-Tycoon, que nosotros, no tenemos eso, nosotros estamos amarrados, que, no, 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 nosotros estamos flexibles, nosotros somos la agua, nosotros somos lindos, por dentro y por fuera, somos confiantes, somos libres, gracias Cristo, entonces, aleluya, yo acostumbro siempre, cuando yo platico, aunque yo no soy, yo soy el peor predicador, el peor que habla, aleluya, yo soy más o menos, pero yo tengo fe, yo tengo fe como de David, y yo sé, aleluya, que mi Cristo existe, y que los gigantes, no son tan altos, mentira, exageración del diablo, son comuns, pero Cristo no es común, Cristo de verdad sabe lo que es amor, Él sí sabe lo que es el santo, aleluya, tratemos, pero es imposible, pero Él sí tiene unas costumbres, que nos enseña el discernimiento, aleluya, es que es fundir bien, y entender los escenarios, para entender cuál es la clave de verdad, de la palabra, de la misión de Jesucristo, de darnos libertad de discernimiento espiritual, para saber, cómo comer, sin vomitar ciertas cosas, mi alma, mi alma, solo decir lo bueno, aleluya, ya, el pastor Pablo, me puede enderezar, pastor Noel, pastor Gabriel, pastor, todos los pastores, las pastoras que están aquí, ya saben que yo soy medio rebelde, aleluya, pero aleluya, voy a acabar aquí, y como siempre, yo siempre acabo, mi alma te la hago, mis pláticas, callándome esta boca, y dejando que el Espíritu Santo, es que hable, yo me voy a quitar esto, como ves, yo me voy a quitar esto, aleluya, yo me voy a esnuar, mi alma te alaba, me voy a esnuar, enfrente de ustedes, aleluya, bendito sea el que vive para siempre, me voy a esnuar, ¿sabe por qué? porque es la parte del Espíritu Santo, mi alma te alaba, Cristo, y yo quiero que me conozcan, que aleluya, el que vive dentro de ti, es el mismo que está dentro de mí, yo me voy a sellar la boquita, yo voy a pedir oraciones por mis hijos, que me hicieron un trato bastante difícil, aleluya, que este activista que usted ve aquí, si no hubiera sido por las oraciones de las rodillas, de mi mamá, hubiera estado, ya me tenían, aleluya, pero cuando yo sufrí ese divorcio, mi alma te alaba, yo perdí mis hijos, Carlito, Wendelin y Axel, los perdí, no saben que yo existo, aunque yo fui, aleluya, el que les limpie los troncos, las nalgas, quitándole la mierda, aleluya, cuando eran baby, yo fui que los llevé a la escuela, aleluya, y si me quieres conocer a mí, ese es mi corazón, es esa preocupación de padre, porque yo sé que hay un infierno, yo sé que hay un infierno, vamos a arrepentirme, arrepiento, de todo, en el nombre de Cristo Jesús, entonces, aleluya, voy ahora a sellarme, callarme la boca, y voy a permitir, aunque tú no lo creas, pero el Espíritu Santo me habla, que habla a ti, yo sé que tú lo crees, pero yo me voy a callar la boca, y yo voy a permitir, aleluya, que el Espíritu Santo, sea el que habla ahora, entonces los quiero mucho, soy su siervo, y para decir esto, todas estas personas, estos nombres, si lo escucharon bien, si no, dale vuelta otra vez, y escucha, cuál es, lo que yo tengo, para su posición, para yo asegurarme, que eso es lo que usted quiere, si después de ver, los vinculados, quiere radio, quiere restaurante, quiere ser más de televisión, usted me tiene que decir, si usted no habla, verdad, yo voy a escuchar, y yo voy a ponerlo, a donde, verdad, está el acuerdo, no se preocupe, aquí no hay fuerza fuerte, aquí hay, somos como niños, somos muy, muy considerados, desesperables, y los amamos, sin ti, quién somos, el acuerdo tiene poder, yo me callo la boca, y ahora permito, que el santo, el santo espíritu santo, de nuestro Jehová, en el nombre de Cristo Jesús, tenga la última palabra, yo, soy nadie, soy un cobarde, soy un tirado de la calle, hay fotos de mí, con los fondillos por fuera, hay mierda que yo ha hecho, que la gente ni lo sabe, y no me importa, está hablando el espíritu santo, dentro de mí, para que tú veas, la cara de este muchacho, que no le importa, ni un carajo, él va a pelear por ti, él de verdad, está en pelea con el enemigo, él todos los días, hace algo, para romper, el reino de las tinieblas, y está trabajando, ya le tienen miedo, es bien bocón, él no sabe, pero nosotros, somos los antrífonos, de todas sus vidas, los estamos viendo, los estamos compartiendo, los vamos a levantar, pero sean honestos, no sean idólatras, fariseos, vagos, vagas, limpien sus casas, dice el espíritu santo, no lo dice Carlito, lo dice el espíritu santo, organízanse, no crean, que Dios no ve todo, nada más, dice Dios, el espíritu santo, que no se mueve, tan ligero, como ustedes piensan, pero veo todo, y una lástima, una tristeza, cuando Carlito, le está dando, con la comida, en la falda, y no se la comen, cómensela, que esto le ha costado, una década, una década, de guerra, ha perdido todo, tres o cuatro veces, y cuando tiene el momento, le come, el fondillo al diablo, está loco, no le importa, él los quiere a ustedes, de verdad, él en verdad, los ve a ustedes, al momento, como sus hermanos, yo no sé, lo que voy a hacer con él, en el nombre, del todopoderoso, Padre Jehová, Dios, su hijo, y Rey de Reyes, el Rey Jesucristo, con su gran corona, y el Santo de Santos, su Santo Espíritu Santo, Amen, hasta ahí mis hermanos, y hermanas, Dios.